Y a serias, Adler Muñoz. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania que Moscú se anexionó y otorgó poderes de emergencia adicionales a los jefes de todas las regiones de Rusia. Con más informaciones, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva publicó una carta abierta a los evangélicos con la que trató de calmar sus temores de que perseguirá a los de su fe y atraer votos de un creciente sector de la población evangélica. En la carta, leída durante un encuentro con líderes evangélicos en un hotel en Sao Paulo, Lula prometió que respetará las libertades religiosas si es elegido como lo hizo, agregó durante su presidencia anterior. Y un grupo de comunidades indígenas realizaron una protesta en el centro de Bogotá, en Colombia, que acabó con fuertes disturbios por la policía y un saldo de 24 heridos de ellos son efectivos. Los manifestantes reclamaron atención y una mejora en sus condiciones de vida. Hay protestas a todo dar en Colombia contra el gobierno del señor Petro. El gobierno cubano ha agradecido la ayuda humanitaria anunciada por Estados Unidos, que se destinará a la población afectada por el paso de huracán Ian, pero criticó las sanciones de Washington, que según las autoridades de la isla, ha ocasionado pérdidas cuantiosas. O sea, me das, pero nunca estoy contento. Es la culpa del imperialismo. Eso lo ha dicho. El COVID-19 impulsó un incremento drástico en el número de mujeres que murieron por complicaciones de embarazo o de parto en los Estados Unidos. Así dice un estudio, una crisis que ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres, según un informe del gobierno dado a conocer el día de ayer. Y un par de pandas gigantes enviados como regalo por China llegaron ya a Catar de cara a la Copa del Mundo, que arranca el mes próximo, exactamente el 20 de noviembre, un partido inaugural entre la selección anfitriona Catar frente a los nuestros Ecuador. Las pandas residirán en un recinto que está bajo techo en la Nación Árabe y que fue diseñada para reproducir las condiciones en los densos bosques de la provincia china de Sichuan. Así que es un regalo para la Copa del Mundo. Bueno, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha alertado sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, recién se manifiesta, desde las protestas sociales del año 2018, durante una sesión realizada el día de ayer en Ginebra, y en la cual el gobierno de Daniel Ortega no envió ningún representante. Daniel Ortega no quiere escuchar nada, nadie que lo critique, ya sean nacionales o internacionales. Así que él a todo el mundo le manda a callar. Un ex senador de Haití se declaró inocente de las acusaciones relacionadas con el asesinato del presidente de su país, Jovenel Moines, hace más de un año. John Joseph, considerado un sospechoso clave en el crimen, pidió asimismo un juicio por jurado en una breve audiencia de menos de cinco minutos en la Corte Federal de Miami frente a una magistrada muy conservadora. Hay preocupación lo que pasa en Nueva York, pero escuchen esto, propietarios de bodegas neoyerquinas están listos para emplear a miles de inmigrantes que recién han llegado, principalmente a los hispanos, dado que la gran mayoría de los cerca de 20.000 arribados en la Ramazana son de países latinoamericanos. Y ahora sí viene la preocupación, es decir, en Nueva York la policía está buscando a cuatro hombres, individuos violentos, robaron contra un hombre de 60 años en plena calle en Queens, no respetaron ni siquiera niños que había alrededor. El ataque ocurrió hasta las 6 y 45, justamente fue en la avenida Hillside, a la altura de la calle 188. El hombre de 60 años caminaba cuando cuatro desconocidos lo emboscaron por detrás, le forcejearon con él, lo lanzaron al piso, los atacantes luego lo sacaron por la fuerza, su Apple iPhone 13 de su bolsillo y de su pantalón antes de huir en una dirección desconocida. Tres horas después llegó la policía. Señores, es increíble lo que pasa en Nueva York, no hay respeto ni siquiera a las personas más vulnerables que vendrían a ser la mujer, los ancianos y los niños. Las autoridades de Nueva York están inaugurando un recinto de grandes carpas para alojar temporalmente a los inmigrantes enviados en autobús. El centro humanitario de la isla de Randall pretende ser un lugar de pano solamente para varones adultos que viajan solos, muchos de ellos de Venezuela y que llegan en autobuses contratados directamente desde los estados fronterizos. Esta es la noticia que tenemos el día de hoy, amigos, vamos con el tiempo y cómo están las ciudades. Comenzamos con nuestra linda y bella ciudad de Nueva York, 45 grados, día 75, ya quisiéramos. Vamos a llegar solo a 59 o 60 el día de hoy, vamos a estar bordeando, el sol estará acompañando. Vamos a Los Ángeles, 72, llegando a 90, bastante nublado, ventoso. Y en la ciudad de Miami, 64 grados, llegando a 77, casi 80, bastante buena en la ciudad de Miami. Bien, mis amigos, la noticia seria fue traída por Siri Supermarket dándole un gancho... Al hígado. Al hígado, ahora en la inflación. Directo. Y también recuerden que noticias del tiempo y la ciudad fue traído por BayRide.com. Vamos con Don Hino Gómez, todo está en efecto mi amigo Don Hino.